Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Por estos días, un tema es recurrente entre los cubanos, los molestos apagones y el pago de un servicio prestado a medias por las razones ya conocidas. Hagamos un análisis de esta situación desde la economía, tanto para la macro como para la suya y la mía. Muy afectadas en estos difíciles tiempos, también por cuestiones harto conocidas. En línea es el programa económico de Perla Visión. En el consumo de la provincia, el 68% es el sector privado y el 32% restante es el sector estatal. Del privado están los cuentapropistas, todos los trabajos asociados. Y en el caso del estatal, bueno, estamos hablando ya de empresas como refinería, cemento, sonindustriales, de empresas que grandes consumidores. Demanda es el valor medido en un instante de tiempo de la potencia en el sistema eléctrico nacional. Ejemplo, máxima demanda en el horario pico, 20 y 30 horas, 2.850 megawatts. Consumo es la energía consumida en un periodo de tiempo. Es importante dejar claro algunos conceptos del sistema eléctrico, como el caso de la disponibilidad y las reservas del sistema como tal. La disponibilidad es la sumatoria de todas las capacidades disponibles que tienen conectadas el sistema en un instante, es decir, todas las unidades que están disponibles en un instante generando en línea. Porque hay una disponibilidad que puede ser unidades que estén paradas, pero la disponibilidad en línea es aquella que está en ese momento rodando, es decir, en funcionamiento para con ella servir la carga de los consumidores. Evidentemente, nunca la carga de los consumidores puede superar la disponibilidad en línea del sistema. Tiene que haber una reserva, que como se explica, es la reserva de seguridad del sistema eléctrico nacional. En la gráfica que vamos a mostrarle aparecen tres curvas. Aparece una curva de color rojo, que es el pronóstico de la demanda a nivel de país en esta gráfica. Y este pronóstico de la demanda para el día, se puede ver que ella varía en el transcurso del día con una máxima alrededor de las 12 del día y una máxima del sistema en las horas de la tarde-noche, que es en el pico como tal. Para este pronóstico se tienen en cuenta varios aspectos, como la temperatura. La temperatura es determinante en el incremento o no de la demanda del sistema eléctrico. Tiene que ver el día de la semana, tiene que ver la época del año. Conocida la relación de los consumidores estatales y particulares en Cienfuegos, podemos referirnos a quienes mayor cantidad de energía demandan y utilizan del sistema electroenergético nacional, que por cierto, también están afectados ante la actual contingencia. Antes de no haber corriente pagaba menos. Después con todos los apagones, una cantidad excesiva, no sé por qué. Yo era una persona que pagaba ciento y pico y estuvo el tiempo estos los apagones que tuvo un gasto de dos y pico, pero ya volvió a la normalidad ya. Bueno, sí, sí vamos un poquitico más porque con el tema de los apagones, cuando hay corriente tratamos de usar lo más que se pueda en la cocina y entonces ahorrarles gas porque también hay problemas con el que da. Entonces, sí ha subido un poco. Más o menos, pago lo mismo. No, no, estoy pagando poco, lo mismo. En la anterior eran ochenta y cinco pesos y pico, yo estaba pagando veintipico, treinta y piquito, ¿ves? Pero bueno, ya este mes me divino cincuenta y un peso y pico. Pero por Dios, demasiado, demasiado, trescientos y pico de pesos, entonces decía, ¿pero en qué? Si hay apagón todo el día, ¿cómo es que yo voy a gastar tanto? Y yo ahorro. Dicen las personas que se debe a que como todo se apaga al mismo tiempo, cuando viene la corriente, entonces hay que poner todos los equipos al mismo tiempo y eso hace que haya un aumento del gasto. La explicación sobre lo que ocurre una vez que se restablece el servicio ha sido dada en reiteradas oportunidades en nuestros medios de comunicación. Para algunos resulta una paradoja. Sin embargo... Una vez que se restablece el servicio eléctrico, suceden algunos eventos negativos asociados a esta afectación eléctrica. El primer evento que nos sucede es la pérdida de obesidad de la carga. Se supone que en un instante todos los equipos de los consumidores no tienen que estar conectados en el mismo instante. Estamos hablando principalmente de los equipos de refrigeración y clima, los cuales durante un proceso normal pueden estar unos en funcionamiento y otros parados. ¿Qué nos sucede con esto? Que cuando se restablece el servicio, todos esos equipos de refrigeración y todos esos clima que pueden estar conectados arrancan a la misma vez. Y entonces el factor de carga es coincidente. Coincidente en el sistema, logrando valores altos de demanda y altos de consumo en el sistema eléctrico nacional. Cuando estábamos con cuatro bloques, bueno, la demanda que tenía en cada bloque eran de aproximadamente 20 MW para conformar los cuatro bloques de la provincia con 80 MW. Cuando estábamos hablando de tres bloques, estamos alrededor de los 30 y tanto MW por cada bloque. Tanto si estamos aplicando uno como si estamos aplicando el otro. Para conformar los bloques se tienen en cuenta varios aspectos. Primero que todo es la cantidad de circuitos que tiene cada bloque para que haya una paridad entre todos los grupos como tal. Es decir, que un bloque no tenga muchos más circuitos que otros como tal. ¿Por qué? Porque a la hora de la rotación es más difícil, cuando una rotación es con un bloque con muchos circuitos y otro tiene menos, poder lograr la rotación en el mínimo tiempo posible. La otra es la carga de los circuitos. Es decir, todos los circuitos. Hay circuitos más grandes, circuitos más pequeños. Y entonces hay que buscar que la carga, si van a ser, digamos, de 20 MW los bloques, van a ser de 30 y tanto MW en el caso de tres bloques, buscar que todos esos circuitos, la carga más o menos, sea pareja. Sea lo más cercana posible. Porque a la hora de rotar tienes que mantener la cifra del despacho nacional. Si te dicen, si rotar 20 MW, tienes que desconectar 20 para restablecer 20. Y tienes que buscar la forma que los circuitos tengan más o menos aproximadamente la misma carga, la misma demanda de los circuitos. El otro aspecto es tratar de buscar en las zonas de afectación, no coincidir en zonas totales. Y una condición que se nos hace extremadamente difícil, y la tenemos en cuenta y la analizamos inclusive diariamente, es el tema agua. Es muy complicado. Las zonas de agua no coinciden para nada con las zonas eléctricas. Y a veces una zona de agua implica varios circuitos. En el caso específico de este problema del factor de coincidencia de la carga o la pérdida de obesidad de la carga, crea efectos que, digamos, a nivel del sistema nacional puede incrementar la demanda puntualmente al momento de hacer las rotaciones de los circuitos. Y también otro efecto que puede provocar es el aumento del consumo, de la tarifa de los clientes, teniendo en cuenta que, digamos, un refrigerador en tiempos normales de operación, en condiciones sin afectaciones, en una hora puede trabajar aproximadamente su máquina, alrededor de 15 minutos, su compresor. Sin embargo, cuando llegamos a un periodo de muchas horas afectado, estos equipos se mantienen varias horas trabajando de forma continua. Y a veces un error de concepto de nosotros como clientes que decimos, bueno, vino la corriente, voy a conectar todo, porque al final estuve tantas horas sin servicio, y entonces el consumo mío va a bajar. Y realmente lo que hace es incrementarse el consumo. ¿Por qué? Porque todos estos equipos de refrigeración de clima se mantienen durante un periodo de tiempo largo trabajando. Si le sumamos a eso de forma indiscriminada la conexión de carga, entonces en lugar de bajar el consumo, a pesar de que estuvimos afectados, lo que hace es incrementar el consumo. Y este incremento de consumo también se refleja entonces en daños que pueden haber en instalaciones eléctricas, como conductores y transformadores. En ocasiones nos sucede que producto a este evento negativo se nos puede dañar un transformador, o lo mínimo que se dispara un fusil, un caballito, como comúnmente le dice la población, y entonces posterior a una afectación haya que entonces esperar entonces un carro que vaya al lugar para restablecer el transformador ese y estemos más tiempo sin corriente. El tiempo que tuvimos afectado por la parte del déficit de capacidad más el tiempo de la avería. Lo otro es que se dañe el transformador, es muy negativo. Podemos hablar que el costo de un transformador en MLC en este momento está alrededor de los 3.100 MLC, es decir, un valor elevado, y en ocasiones no disponemos de este recurso. Y para el servicio a la población tenemos que retirarlo de un servicio estatal para ponerlo a la población. Y esto lleva más tiempo porque hay que desconectar un transformador de un lugar y llevarlo para el otro. Es decir, las implicaciones económicas son grandes. Por eso es importante a la hora de concertar ese servicio, no es dejar de utilizar los equipos, no es dejar de utilizar los equipos para la vida normal del cliente y los equipos de refrigeración que lo necesiten y demás, pero no ser un indiscriminado del servicio y mucho menos conectar todos los equipos a la misma vez, porque esto nos provoca sobrecargas a nosotros, aumenta la demanda del país que haga pagar más. Cuando hay rotaciones, el país tiene que pagar más. ¿Por qué? Porque le entra toda esa carga y al final al cliente la factura se le puede elevar respecto a lo habitual por el efecto que provoca esto. Es incuestionable. Además de las molestias, los apagones generan una afectación económica de consideración. De ahí la necesidad de trabajar con urgencia y se hace para solucionar la actual contingencia que tiene diversas causas, pero el efecto es negativo en todos los aspectos. Por cierto, Sistema Eléctrico Nacional Sistema interconectado a nivel nacional donde todas las fuentes de generación sincronizadas contribuyen a la elaboración de un sistema único encargado de servir la potencia requerida por los consumidores. La salida de una unidad, independientemente de donde esté ubicada, afecta a su sistema y su conjunto. Lo que quiere decir que en el caso específico nuestro, las unidades de césped no pertenecen a la provincia de Cienfuegos, pertenecen al Sistema Eléctrico Nacional y la afectación de una de esas unidades afecta el sistema en su conjunto. Por tanto, el valor de afectación en nuestra provincia no está dado porque una unidad está en línea o dos unidades están en línea. Nosotros nos afectan un por ciento en dependencia del déficit nacional, que ese por ciento está dado también por el valor de la demanda de la provincia. En el caso de nosotros, la demanda de la provincia promedio anda alrededor de los 125 megawatts y de esos 125 megawatts, el apagable nuestro es alrededor de 80 megawatts. Ese es el valor de la apagable de nuestra provincia. Y el déficit nacional se solicita por el despacho nacional en dependencia de ese valor de cada provincia. Todas las provincias, evidentemente, no tienen la misma demanda a nivel del país y el despacho nacional aplica un por ciento que es el apagable en cada lugar. Recuerde que solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. Juntos por la provincia. Gracias.